Recordando la plegaria a la Virgen de la Concepción, que según la fe católica, detuvo una erupción a mediados del siglo XIX, que amenazaba con destruir por segunda ocasión la ciudad de León, en Nicaragua, un grupo de feligreses realizó una peregrinación dominical hacia el volcán Cerro Negro. Cerca de 100 personas hicieron el mismo recorrido de sus padres y abuelos, esta vez para agradecer por el milagro de hace tres cuartos de siglo. Uno de ellos, Jacinto Salinas, explicó de qué se trata. Así es, son 75 años, en 1947 arranca esta hermosa tradición mariana, nosotros leoneses pues hemos elaborado o elaboramos altares alusivos a esta tradición, que se trata de poner un volcán en la escenografía de cada uno de los altares con las comunidades alrededor. Cabe recordar que para el 14 de agosto de 1947, el Cerro Negro llevaba más de un mes expulsando material a 5 kilómetros de altura, ríos de lava de 6 kilómetros de largo y un acumulado de 7 pulgadas de arena sobre los techos. La actividad agitada del volcán hizo creer a los leoneses de la época que su ciudad volvería a desaparecer, tal como ocurrió en 1610 cuando fue afectada por una erupción del volcán Momotombo. Así, con una peregrinación como la de ahora, los pobladores caminaron hacia las faldas del Cerro Negro y pidieron el milagro del cese de la erupción a la Virgen María, que según la tradición fue concedido. Al respecto se refiere Wilmer Delgado. La peregrinación es el seguimiento, no solamente de una tradición, simplemente de algo que se dio en 1947, sino de que es una cuestión de seguir con una fe. La verdad que la idiosincrasia del pueblo nicaragüense es por excelencia mariano, y nosotros vemos eso y eso nos llena de fe, nos llena de alegría. Con el tiempo, el Cerro Negro pasó de ser una amenaza a convertirse en icono de león y comparte protagonismo con la Virgen María en esta jornada que cada año concluye con una fiesta religiosa en toda la ciudad.